Es miércoles 22 de febrero y en 3pm.com.mx tenemos la información más importante del Estado de México. Esta es nuestra portada. Núñez Armas de Clina, se suma a Josefina, pide sea designada candidata. Niegan libertad bajo caución a Humbertus pese a exoneraciones. Se alían Javier Salinas y Eduardo Neri, quieren candidatura y liderazgo estatal del PRD. Proceso abierto en UAM, puede participar quien cumpla requisitos.